Con 55 años de trayectoria, la Universidad del Valle de México, UVM, es la institución de educación superior privada más grande de México. Fundada en 1960, a lo largo de cinco décadas y media, se ha convertido en la universidad particular con más campus en el territorio mexicano, formando profesionales y especialistas en diferentes áreas del conocimiento. En el año 2000, gracias a su compromiso con la calidad académica y por su innovación en el diseño curricular, UVM se une a Laureate International Universities, la red de universidades más importante del mundo, con presencia en 30 países, a través de más de 80 universidades e institutos de educación superior. A partir de la integración a la red Laureate, la universidad ha contribuido a la formación de generaciones de profesionistas competitivos y con una visión internacional. Hoy la comunidad UVM se conforma por más de 120.000 estudiantes de preparatoria, licenciatura y posgrado, casi 12.000 profesores, más de 6.900 colaboradores administrativos, más de 100.000 alumnos egresados y 36 campus en 18 estados. Nuestra institución ofrece 100 programas académicos para preparatoria, licenciatura, licenciatura ejecutiva, maestrías y especialidades en 6 áreas de conocimiento, ciencias de la salud, ingenierías, negocios, hospitalidad, turismo y gastronomía, diseño, arte y arquitectura, ciencias sociales. Al ser parte de la red Laureate International Universities, los alumnos de UVM tienen acceso a contenidos internacionales con las mejores prácticas y estudios a partir de programas elaborados en conjunto con instituciones educativas Laureate, entre ellas, Nueva Academia Dibel Arte Milano en Italia, University of Petroleum and Energy Studies en India, Universidad Europea en España. Nuestros estudiantes reciben una educación integral en la que se combina la preparación académica, el dominio de la tecnología, los valores éticos, la práctica deportiva, las actividades culturales y la aplicación de conocimientos al servicio de la comunidad y para el cuidado del medio ambiente. Certificaciones y reconocimientos otorgados por instancias dedicadas a evaluar la calidad académica dan constancia de los esfuerzos que UVM realiza por alcanzar altos estándares en la formación de sus estudiantes. Algunas de las más destacadas con las que cuenta a la fecha son, Certificación de Calidad Académica Lisa y Llana 1995, 2002, 2010 y 2011, otorgado por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. Acreditación como institución socialmente responsable, otorgada por el Centro Mexicano para la Filantropía. Reconocimiento de calidad QS Stars por su constante evolución y su modelo educativo. Convenio de colaboración académica con el Sistema Nacional de Investigadores. UVM ocupa el lugar número 7 en el top 10 de las mejores universidades, según el ranking 2015 de la revista América Economía. La actual misión de UVM es ampliar el acceso a educación de calidad global para formar personas productivas que agregan valor a la sociedad. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado.